Hoy comienzan las obras del nudo semafórico de Cisur Mayor, ese nudo en el que sufrimos todas las personas en la salida de Cisur Mayor durante todas las mañanas. Lo dijimos en su momento, era hora de solucionarlo, y hoy es una realidad. Hace poco más de tres años tuvimos el primer contacto con el gobierno de Ucubebarcos para exponerles la problemática que teníamos en Cisur Mayor durante todas las mañanas a la salida de nuestro pueblo. Nos pusimos manos a la obra, y hoy podemos decir que ya es una realidad. Gracias también a nuestro grupo parlamentario Geroabay, que ha hecho posible que se pueda realizar el proyecto y que se pueda también hacer la ejecución durante este año 2021. Pero para nosotros es importante también la movilidad sostenible, esa movilidad de Cisur Mayor a Pamplona, y de Pamplona a Cisur Mayor, tanto de manera peatonal como ciclista. Es cierto que el proyecto no es como nos hubiera gustado. Nosotros éramos mucho más ambiciosos con el gobierno de Navarra, y proponíamos una acera exclusiva para el peatón y un carril tití exclusivo también para el peclista. Pero más allá de eso, consideramos positiva esta mejora. Esperemos que con esta obra reducamos al máximo los atascos de cada mañana en la salida de Cisur Mayor.